Sentir una dulce caricia, recibir un beso de buenos días y un fuerte abrazo de quien amas, son poderosas experiencias que se hacen memorables en Paramillo. Un proyecto con torres de cinco pisos, con ascensor, donde la exclusividad radica en tener lo que quieres. En Paramillo, disfruta la libertad de un parque interior privado, la tranquilidad de amplias zonas verdes para compartir y el poder de vivir en apartamentos desde 67 metros cuadrados, área construida, parqueadero privado, acabados y zona de ropa independiente. Paramillo, el lugar perfecto para vivir inolvidables momentos en familia. Conoce más sobre este proyecto en www.prodesa.com Prodesa, contigo a donde quieres llegar. Prodesa, contigo a donde quieres llegar.